Rambiutita Oz, aunque mañana hay más torneos vamos a cobrar 7 días y es el último y es la última semana es que no entiendo mirá, le doy a abrir todas las cajas, si tenemos la Razorback, UL736 y la SBD bueno un momento, cimentario ICR1, bien vamos, nos quedaría este hacha solo bueno, vamos ya está eso fue todo vale la octava semana Amiguita Oz Rambiutita Oz, esos fueron los premios de la octava semana, no sé después en cada semana anotaré las armas para acordarme yo, que se yo algo haremos en los comentarios o algo, así que Rot se despide gracias gracias Gracias.